Hermanas y hermanos, como me les ha ido con esa gente que piden un favor y quieren hasta ñapa Oye y tu le haces 99 de 100 y hablan por ese que no le hiciste Mejor dicho, tras de gordos hinchados y tras de dados raspados Yo mejor respiro profundo mientras hago estas alitas de pollo asada con papitas en casco Así que parale bola Para darle sabrosura a las alitas les echa una cuchara de ajo en polvo Una cuchara de pimienta, otra de paprika También un toque del adobo de tu preferencia Un chorro de mostaza, uno de salsa negra Un poquito de sal, lávate las manos, deja la falta de dar y empieza a revolver todo eso En ese punto confirmas que el sabor esté bueno Y de ahí vas a pasar tus alitas por un chocoro que aguante caliente Claro está, todo depende de en qué la vayas a asar La puedes hacer también al carbón en una parrilla Yo en este caso las metí en el horno a 180 grados por una hora Como el pollo, claramente pega con papa, te vas a levantar una Le echa su respectiva lavada y las vas a partir de esta manera Déjala remojando en agua por unos 20 minutos Y ahí aprovechas para que en un chocoro te eches un chorrito de aceite Si no tienes de oliva no te estreses Sobre el aceite vas a agregar un toque de pimienta, uno de paprika y también un poquito de cilantro picado Se me iba olvidando que también tienes que echarle sal o ajo en polvo Y sigue con la revolvedera A tus papas le retiras el exceso de agua y con un trapo las vas secando Cuando confirmes que no tienen agua le agregas la mezcla que acabas de hacer Y como yo sé que ya tienes las manos limpias y la falta de aceite te va quitando Sigue revolviendo Antes de que salga ya a criticar la olla No es que esté sucia, es que ya está vieja y se puso así 180 grados por 20 minutos Y mientras tanto vamos haciéndonos una salsita fácil Yo creo que ya te la sabes de memoria en tu licuadora hecha Mayonesa En este caso cebolla blanca, cebolla roja, un poquito de cilantro Sal, pimienta, limón y un chorrito de agua para que te ayude con la licuada Esta parte de la receta efectivamente no tiene ciencia Y como ya la freidora pitó, hermana y hermano Mire como se ven esas papas de sabrosa No te asustes si cuando saques el pollo en la parte de abajo se ve quemado Hermana, obviamente el agüita se secó y se ve así Si lo pullas y no le sale sangre puedes decir que tu pollo está listo Así que sírvelo Y así de simple al lado obviamente le vas a acomodar esas papas sabrosas Otra opción de hacer tus papas así si no tienes freidora Es ponerlas en un sartén con mantequilla a un fuego bajo La salsita verde de la casa de cocina y macramé también te da un sabor bien bacano Y como ya nada nos los impide se viene el momento que más nos gusta es de la comelona Antes de terminar déjame saber en los comentarios si te debo algún saludo Hermana y hermano y yo hasta aquí te doy las gracias por quedarte en cocina y macramé ¡Alto en sabrosura!